¿Qué es la palabra de Dios? En el versículo 7 al 9, Leymotiv, idea central, dice, es autor de salvación. Al Señor se le presenta como el centro de nuestro camino de felicidad y de realización. Cuando hablamos de la palabra salvación, estamos hablando de nuestra propia dignidad, del camino para ser felices. Y eso se llama salvación. Salvarse significa vivir feliz, vivir en nuestra propia dignidad. Cristo, dice, durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Entonces nos hace entender el camino también de la búsqueda que hace Cristo, que hace Jesús, que pide, que llora, que intercede, que clama, incluso dice con lágrimas. Y por esa cautela fue escuchado. Es decir, que nuestro camino de salvación, nuestro camino también de felicidad, o nuestro camino para llegar a una dignidad, dignificar al hombre, dignificar la humanidad, también nosotros necesitamos hacer este esfuerzo, esta súplica, esta lucha, este empeño, estas lágrimas, que significan entonces el esfuerzo que tiene que hacer cada uno. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Upeala ñandé muchas veces, ñandere, sara, y sea, lleva. Ñandé, cojate, cuñajaron, va, y batevi. Es una influencia protestante, ciertamente, un Cristo sin esa fuerza de lucha, o sea, más bien se le mira solo el aspecto glorioso. Al Cristo no se le puede mirar solamente el aspecto glorioso. Aquí te dice muy bien, aprendió sufriendo lo que es obedecer, la salvación, nuestra dignidad, nuestra felicidad, lo vamos a conseguir en la medida en que nos esforzamos, en la medida en que luchamos, queridos hermanos, porque esto es lo que nos deja el Señor y nos pide a cada uno de nosotros, la lucha, el empeño para llegar a nuestra propia salvación con su gracia. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.